Desde ya les digo que no es broma, estoy embarazada. Hola Reina. Hola, Duque Camila. Acá está el bebé. Y le vamos a contar a Alejandro porque todavía no sabe. No sé cómo lo vaya a tomar. Van de hacer estas gorritas que dicen papá y mamá. No sé. Y saben que yo no soy así. Ya empaque todo y lo metí en esta bolsita. Entonces lo vamos a poner ahí y lo vamos a llamar. A ver qué pasa. ¡Ale! ¡Ven mi amor! ¿Qué pasó? Este... el rojocito. ¿Qué pasó? ¿Por qué me viste? Pues tu ojito es... ¿Qué pasó? Yo tengo un regalo. ¿Y eso? No sé, miralo. ¿Qué es? Abre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta mujer se invitada. Con cuidado que es un regalo muy especial. Ah, la ñaca. ¡Ay! ¿Qué es eso? Si me quieres hacer esa herramienta que voy a hacer No es esto No es esto ¿Qué quiere decir? Mamá O sea Mamá No te creo No es esto No es esto No es lo que crees No, no sé No, no sé No, no es esto No te creo, mi flaki. No, mi flaki, no te creo, mi flaca. Ay, es en serio. Y se hace blando y todo. Mira, dice Camila, para donde va a dormir. No, mi flaki. No te creo, mi flaki. Te lo juro, es en serio. No, mi flaki. ¿Qué vas a hacer, papá? No, mi flaki. ¿Me desveje? No, mi flaki. No, mi flaki, no te creo, mi flaki. ¿Ah? ¿Ah? No, mi flaki, ¿cómo así? No te creo. Es en serio, te lo juro. ¿En serio? Sí. Camila Pardaduque, 15 de 97. No, mi flaki, que emocioname. ¿Ah? Qué lindo. ¿Y este dos pruebas? Como cinco. No, mi flaki, abro. ¿Ah? Ay, flaki, que emocioname. ¿Ah? Vamos a hacer papá. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué cosita? Pero en serio, sería una bobada. No, te lo juro. ¿Y esta la mía? ¿Y esta la tuya de papá? Ay, flaki. No, no creo. No, flaki, que me va a hacer una bobada. Es en serio, te lo juro. Ay, flaki, no. No, ¿qué? ¿Ya les contaste a ellos que van a tener un hermano? Sí, ellos ya sabían y guardaban el secreto por mí. Ay, flaca, no te lo puedo creer. Te lo juro. Ah, es en serio. Ragna, dile que es en serio. Vas a ser hermano mayor. No, papi, es el mayor. Pero, pero va a ser hermano mayor también. Ajá. Ay, mi placa, Dios mío santo. Sí, mi amor, Dios mío, tan lindo. Ay, qué hermosura, mi placa. Por eso que estaba gordita. Qué hermosura, flaca. Mi amor, por eso. ¿Cuándo le vas a encontrar a tus papás y a los míos? No sé, cuando quieras. Es tu hermana, tu hermana. Te va a dar, flaca, tu hermana se va a poner muy feliz, flaca. Sí. Tu hermana se va a poner muy feliz. Mira lo que bonito. Uy, qué cosita de nada, flaca. Es un frijolito, mira, por eso estaba gordita. Ay, mi placa, como ha sido tan bacana. Ay, flaca. Yo dos años le voy a contar a papi. Ay, mi placa. Flaca, hombre. ¿Qué está correcto? ¿Te gusta? Ay, mi placa. ¿Ah? Tengo un bebé ya de mi ropa. Ay, ¿tú qué? Ay, flaca, yo me veo. Ay, sí, claro, ya se te hacieron con tu multito. Es cierto, bebé. Mi placa, estabas gordita y tú y en flaca empezó a notar tanto. Ay, mi placa. Ay, mi placa. Mira al bebé, el hermano. Ay, flaca. ¿Cómo les vamos a poner? Yo ya tengo los nombres. Pero es que tú siempre has tenido los nombres ya. Luna del mar. ¿Luna del mar? Sí, es niña. ¿Pero todavía no se sabe? No, todavía no se sabe. Ay, flaca, qué emoción. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, hombre. Por eso no se sabe que no es tan fuerte. Uy, no, flaca. Te encantó. Me encantó la goma. De la mía. Ay, mamá, mi placa. ¿Qué es lo que pasa, mi placa? ¿Cómo vas a hacer, papá? ¿Ah? ¿Ah? Ay, mira, estás temblando. ¿Qué es lo que pasa, mi placa? Pensabas que una vez que sea lo malo va a hacernos bros. Sí. Tomámosle una foto con esta. Ay, sí. Así. Ay, ya quedó. Ay, mira a Ragnar como en fe. Ay, mi placa, cómo es posible. ¿Cómo es posible este suceso? Hermano mayor. Pero que no vas a ser una bobada, no vas a emocionar así para que sea una bobada, una mentira. Es verdad, tú todavía no me has creído, ¿no? No, pues sí, sí estoy emocionadísimo, pero por lo mismo, no quiero que me emociones para que luego me bajes de la nube. ¿Y esta panza qué sería? Uy, primero lo hago. No, es que sí, aquí estás. Es que no sé. Y yo usando pura ropa así, yo estaba cansada de faltar, ¿no? Ay, me encanta. Ay, papá. Por eso también me quedé llamo mal. Pero pues como he embarazado yo. ¿Y no te han dado antojo? No. No. Pero sí te has sentido cansada. Cansada. Realmente tengo algo por contarles, algo muy importante, algo que desde ya les digo que no es broma, que estoy nerviosa. Este video lo he empezado 15 veces porque realmente es rarísimo contarles. Y quiero que ustedes sean los primeros en saber. Estoy embarazada. Se siente muy raro, pero es en serio, se los juro. Estoy embarazada. Vean las pruebas. No es broma. Hay varias pruebas. Y la prueba reina, porque creo que no me van a creer, es la ecografía. Miren al bebé. Aparte de Duque Camila. Y acá está el bebé. Y bueno, hoy le vamos a contar a Alejandro porque todavía no sabe. No sé cómo lo vaya a tomar. Le mandé a hacer estas gorritas que dicen papá y mamá. Y bueno, pues le vamos a hacer la ecografía que ya me hice. Las pruebas. Y no sé si me vaya a creer porque con tanta broma yo creo que va a pensar que es mentira. Pero miren, realmente sí estoy embarazada. Ustedes me conocen y saben que yo no soy así. Alejandro ya llevaba un tiempo diciéndome, ven flaca y tus cuadritos, estás comiendo mucho. Y yo, no, ahí están. Mira, yo me jalo la piel y ahí están. Porque realmente pues todavía no me ha salido casi barriga. Pero todavía no se lo sospecha. Se me rompió la licra. No. Y ya. Todavía no sé si es niña o niño, todavía no sé nada. Como me di cuenta, hace como tres semanas tuve un sueño que quedaba en embarazo. Y fue muy real, como si lo hubiera sentido. Y le dije, Alejo, soñé que estaba en embarazo, que me daba cuenta. Que mis papás te contaban a ti, que yo no guardaba la sorpresa, te contaban a ti. Y se sentía muy real, o sea, era demasiado real. Y Alejandro como que... Y después de ese sueño, yo empecé a sentir al bebé adentro de mí. O sea, no me pregunté en cómo. No fue que era un antojo, no fue bueno, no fue nada. Simplemente que yo me empecé a sentir como... Como a sentir como si estuviera conmigo. O sea, yo fui a la casa de unos amigos que tenían un bebé. Y cargaba al bebé. Y yo, ay, como se... Empecé a hacer preguntas que yo nunca había hecho. Pues yo siempre he soñado a ser mamá. Siempre ha sido mi sueño. Pero estoy nerviosa. Tengo nervios de contarle. Entonces, siempre había soñado a ser mamá. Y... Pues era normal. Pero ese día yo sentía como una curiosidad extrema. Yo le pregunté que qué comida le daba. Que qué comían los bebés. Que no sé qué. Y... Tengo muchos nervios. Y ya, yo le empecé a sentir así. Luego me empecé a ver un turupito. Porque pues ustedes han visto mi abdomen es muy marcado. Y yo empecé a verme un turupe abajo. Y yo decía, ¿qué es esto? Entonces dejé de comer como dos días leche. Y cosas que me inflaran. Y seguía el turupe. En ayunas. El turupe ahí. Y yo dije, no, esto está muy raro. Entonces, obvio. Fui y me hice las pruebas. Hay otra que se marca las semanas. Que no sé dónde la dejé. Pensé que la tenía por acá. Pero... Pues ya cuando me salieron positivas. Caso me da algo. Pues siempre ha sido mi sueño. Con Alejo lo habíamos hablado. Pero bueno. No era el momento que lo teníamos previsto. Pero mi hijo siempre llega cuando tiene que llegar. Diosito no la mandó. Y sin más preámbulos. Vamos a contarle a Alejandro. Al principio va a pensar que es una gran broma. Me va a decir, ve, flaca. Esta broma te quedó muy bien hecha. Hasta que se dé cuenta que realmente es verdad. Entonces, bueno. Qué miedo. Te quedó muy bien hecha. Te quedó muy bien hecha. Te quedó muy bien hecha.